Vuelvo Pegado a la sombra Que da su sombra Él es el veneno Que calma mi sol A su amor yo no te denunciaré De mí lo que quieras le daré Su amante o su amada Su color tu nada Él es el veneno A su amor yo no te denunciaré De mí lo que quieras le daré Su reino, su esclava, su color tu nada Él es el veneno A su amor yo no te denunciaré El hombre de ese amor Él es el veneno A su amor yo no te denunciaré De mí lo que quieras le daré A su amor yo no te denunciaré De mí lo que quieras le daré De mí lo que quieras le daré